Muy felices, el fiesta democrática... Bien amigos, de inmediato nos vamos del Estado Azul y escuchamos las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Tiempo de revolución y estamos felices realmente de consolidar el proceso democrático, la participación del pueblo venezolano, que aquellos que habían tomado otro rumbo del extremismo, de la violencia, se vean también aquí reflejados y que sea el voto, el voto del pueblo. Más de 21 millones de venezolanos y venezolanas estamos participando, eso está por encima, es sagrado, el voto, la soberanía popular es sagrado. Así que aquel acto de autoproclamación de un diputado le ha costado muy caro a la República, a la vida de la República, sufrimiento de nuestro pueblo, bueno, ha impedido desarrollo. Así que esta elección realmente es muy importante, es trascendental para la vida de la República, que entendamos los venezolanos y las venezolanas que este es el camino. Ustedes saben que están participando casi 70 mil candidatos y candidatas para 3 mil cargos, casi 70 mil. Pero de esos 70 mil, 65 mil, son candidatos de las oposiciones, todas las oposiciones que están participando. Es un mensaje muy bueno para el país de ratificación, de que este es el camino, no hay otro camino. Así que estamos muy contentos. Yo como mujer, además, tengo que decirlo al mundo, me siento muy representada, Mónica. El 49,44% de los candidatos son mujeres. Nos acercamos a la paridad, ya pero por poquitísimo. Así que lo digo como mujer, que me siento muy feliz de que hemos avanzado también en ese aspecto. Vicepresidente, la vimos compartir con los observadores internacionales que se encuentran en este momento acá en este centro de votación. Bueno, los amigos de Venezuela, los amigos que no han podido callar en el mundo. Cuando las grandes transnacionales de la comunicación vendieron sus mentiras falsarias sobre nuestro país, sobre nuestro pueblo, ahí están los amigos y aquí están los amigos. Yo les doy un aplauso a ellos, estamos muy contentos de que nos acompañen. Son más de 300 observadores internacionales, pero también vinieron nuestros amigos y nuestras amigas. Así que, pues nos los felicitamos. Sabemos que siempre llevan a Venezuela en su corazón, donde quiera que estén. Lo sabemos porque los vemos, los escuchamos en las peores circunstancias. Incluso en los Estados Unidos de Norteamérica tuvimos oportunidad ahorita de saludar, amigas y amigos. Bueno, ellos también son muy valientes, héroes y heroínas, que han defendido a Venezuela, la verdad de Venezuela, con toda su fuerza, con toda su voz. Así que nos hemos reencontrado con los grandes amigos de nuestra patria. ¿Se presenta el mensaje que se le envía al mundo con esta elección que se está realizando el día de hoy? El mensaje es muy alto y claro. El pueblo venezolano quiere paz, quiere tranquilidad, quiere desarrollo, quiere estabilidad, quiere crecimiento económico. Este año 2021 ha sido un año donde Venezuela ha brillado en el deporte, con récord olímpicos mundiales. Ha brillado, bueno, tuvimos la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el doctor de los pobres. Ayer, bueno, la felicidad inmensa que nos ha dado el récord Guinness como la orquesta más grande del mundo, Venezuela, está brillando. Y esta elección, sin duda, es también una elección para aquellos poderes imperiales que no terminan de entender o no quieren entender al pueblo venezolano, de que no quieren entender a las vastas mayorías políticas de nuestro país que acompañan el proceso de transformación social, económica, política de nuestra patria. Así que nuevamente Venezuela le hablará al mundo. Ojalá que los que se han hecho los sordos, los ciegos, entiendan de una vez que el pueblo venezolano quiere un destino, quiere un porvenir y que quiere autodeterminación y que eso se pueda respetar. Presidente, luego de esta jornada se van a retomar los diálogos en México entre el gobierno y la oposición venezolana. Bueno, tú sabes que los diálogos en México fueron duramente atacados por el gobierno de los Estados Unidos cuando secuestró al diplomático Alex Saab, diplomático de Venezuela, violentando la Convención de Viena, violentando el derecho internacional público en todos sus aspectos. Realmente una situación terrible, pero estamos acostumbrados lamentablemente a que ese comportamiento unilateral del hegemón del mundo siempre sea en desprecio de la legalidad internacional, siempre sea en desconocimiento del derecho internacional. Y ahí está. Ellos golpearon duramente el diálogo. Pero debemos recordar más de 500 llamados del diálogo del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro siempre en las peores circunstancias, en las peores coyunturas, ha llamado al diálogo. Porque sabe que es el camino. La unión nacional para resolver nuestras diferencias, para resolver nuestros problemas. Que seamos los venezolanos y las venezolanas quienes decidamos. Y aquí hay una respuesta. Aquí hay una respuesta ante los injerencistas, a quienes pretenden dar órdenes a nuestra patria. Aquí está la respuesta. Así que el llamado es a votar todos y todas temprano. Hay pronósticos de lluvia para la tarde, nos lo dio anoche el presidente Nicolás Maduro. Así que todos salgamos a votar temprano. Lo más temprano. Y si no han votado, que vengan. Los jóvenes de nuestra patria son quienes deciden por el país. Nuestros adultos mayores, mujeres, hombres, todos a votar. Ese es el llamado. Muy bien, eran las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, a su salida de su acto de votación aquí en la Escuela Básica Padre Mendoza. Nosotros estaremos aquí, por supuesto, llevando las incidencias de todo lo que ocurre en este uno de los 14.000 centros de votación habilitados en la Nación Bolivariana para estas mega elecciones.